Grupo, la cima, el único No sé muy bien que me dejarás, no sé muy bien que te marcharás Si te alejas de mí, si te alejas de mí Pero yo sé que me buscarás, cuando me encuentres con nadie más El amor que te di, el amor que te di Pero yo sé que no me olvidarás, y por las noches tú me extrañarás De esta jornada tú me soñarás, y en el silencio me pronunciarás Pasa que no tú regresarás a mí, vas a sentir todo lo que sufrí Esta canción la hice para ti, María pues esto es todo para mí Y hoy, cantando aquí estoy, llorando este amor No llega su fin, amor Siempre te amaré, en mí cansaré, cada amanecer ¡Gracias! 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 Yo sé muy bien que me dejarás, y sé muy bien que te marcharás Y te alejas de mí, y te alejas de mí Pero yo sé que me buscarás, cuando me encuentres con nadie más El amor que te di, el amor que te di Pero yo sé que no me olvidarás, y por las noches tú me extrañarás De esta jornada tú me soñarás, y en el silencio me pronunciarás Pasa que no tú regresarás a mí, vas a sentir lo que sufrí por ti Esta canción la hice para ti, María pues esto no para mí Y hoy, cantando aquí estoy, llorando este amor No llega su fin, amor Siempre te amaré, en mí pensaré, cada amanecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!